Anabel Lavi Sportis, campeona mundial de peso mínimo de la AMB, Nancy Chetita Franco, tu retadora. Quizás la pelea más difícil para las dos de su carrera, Anabel. Yo creo que todas las peleas son fuertes, son duras. Sí será, es una mejor pelea porque ella fue campeona del mundo y yo creo que esa nos da garantía de un buen espectáculo a ambos y yo creo que sí es una de las más duras, pero yo creo que siempre he tenido peleas muy duras. Nancy, ¿para ti? Pues para mí, como ya lo dije, no va a ser una pelea muy dura. Bueno, en parte sí porque es campeona, ha tenido 10 defensas, la conozco de mucho tiempo, pero aquí se pierde la amistad durante el ring, va a ser mi rival, pero vamos con todo. ¿Será una pelea de choque o de técnica, Anabel? Pues ya en el momento se va a ir dando la pelea, yo estoy acostumbrada a pelearle a cualquier rival, nunca le he negado nada a nadie, yo nunca hago menos a los rivales, siempre les doy el respeto que se merecen, pero arriba del ring siempre les pido el respeto. Nancy, ¿vas al choque o vas a hacer una pelea de piernas sobre piernas? Se va a ir dando la pelea sobre los rounds, como vayan transcurriendo los rounds, es como vamos a ir trabajando. Un jurado totalmente neutral. Pues yo estoy muy a gusto con el organismo AMB, en realidad, porque yo la verdad nunca he tenido un problema con los jueces, los jueces son neutrales, los jueces nunca califican mal, es uno de los mejores organismos que mejor está, para mi gusto. Nancy, pues has sido campeona en otros organismos, pero llegar a ser campeona de la AMB, de la Asociación Mundial de Oxxo, ¿qué significaría para ti? Es lo mejor para mí, como lo dije anteriormente, he estado buscando mucho esta pelea con mi compañera Anabel Ortiz, una gran peleadora, pero pues venimos dispuestos a ganar, a llevarnos el cinturón a casa. Anabel, finalmente, una pelea de Guadalajara contra la CDMX, ¿también? Pues sí, recuerda que soy del Estado de México, pero pues sí, yo nunca le he dado vuelta a ninguna rival, y pues sí, yo sé que son peleas fuertes, y siempre he pedido peleas fuertes, nunca he pedido una pelea mudo, y pues yo creo que está bien, ¿no? Está bien, está bien, porque así me reconoce mejor el organismo. Nancy, ¿Gadalajara o Naucatán? ¿Quién gana? Guadalajara. Muy amable, muchas gracias a las dos por sus palabras. ¿Qué le puedo decir, no? Siempre han dicho lo mismo y se queda en México. Perfecto. Muy amable, muchas gracias por sus palabras para la opción local de Informa.